Música 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 ¿Cómo vienen? ¿Cuál del palo? Música 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 Vuelve adentro de la cabine. ¿Cómo vienen? Rato, rato. Puedan desfalos. Vuelve adentro de la cabine. Vuelve adentro de la cabine. Mi nombre, tu nombre y el mío. Ese es un amor eterno. Este es un amor sagrado. Para toda la vida te quiero. Para toda la vida. Para toda la vida te quiero. Entre el sol y la luna está tu corazón. Entre el sol y la luna está tu corazón.